Ministro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Luego que el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, presentara el proyecto de ley de agentes extranjeros a la Asamblea Legislativa, muchas interrogantes se han presentado en torno al contenido de la misma. Una de las principales es quiénes serán considerados agentes extranjeros. Para distintos abogados, este es un concepto bastante amplio en el texto del proyecto de ley. Un agente extranjero puede ser una persona natural extranjera, puede ser un gobierno extranjero, puede ser una persona jurídica que se haya constituido en otro país diferente a El Salvador, o cualquier persona que el registro de agentes extranjeros determine que constituye un agente extranjero. En el proyecto de ley de agentes extranjeros, pues prácticamente puede caber cualquier persona, cualquier persona. No está la ley formulada en el sentido de delimitar, sino en el sentido de extenderlo a todos y después supuestamente hacer unas excepciones. Estas excepciones son consideradas en el artículo 5 del proyecto de ley en el cual se enumeran misiones diplomáticas y consulares, organismos internacionales y regionales, agencias de cooperación, organismos de asistencia, entre otras. Sin embargo, para los jurídicos consultados aún existe ambigüedad en el texto de la ley. Sin embargo, al final, dice de ese artículo 5, que es muy importante, que dice, no obstante lo señalado en el presente artículo, queda terminante prohibido dar financiamiento, donaciones o dinero a cualquier título cuando el mismo sea destinado a las actividades señaladas en el artículo 9. Entonces, si bien es cierto que pretende excluir, luego las incluye cuando van a realizar algunas actividades y dentro del artículo 9, pues en realidad puede estar incluida prácticamente todo. Entonces, ninguna de esas instituciones... Pero para el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, la ley busca evitar el financiamiento extranjero de actividades ilegales en el país. Esto está diseñado para controlar, no se está prohibiendo para nada, para controlar la influencia y las operaciones que puedan tener algunas instituciones en nuestro país y que nos sirva a nuestro país de plataforma para injerencia, lavado de dinero y activos o financiamiento del terrorismo. Esta ley contempla además, en el artículo 10, un impuesto sobre las transacciones financieras, desembolsos o cualquier otro que sea proveniente de fondos extranjeros, el cual será del 40%. Sin embargo, esta ley podría ampliar sus criterios al momento de calificar a una persona natural o jurídica como agente extranjero, incluso pudiendo abarcar medios de comunicación, aseguran algunos abogados. Aquí es donde te da la arbitrariedad, digamos, del gobierno, porque el gobierno lo que va a hacer es calificar como agente extranjero aquellos medios de comunicación, aquellos periodistas y aquellas organizaciones de la sociedad civil que les sean incómodas. Y hay que tener claro que en realidad el gobierno aquí, más que quedarse a apropiar del dinero, quiere desfinanciar de estas organizaciones. La propuesta de ley no se refiere específicamente a medios de comunicación, pero la definición de sujetos obligados es bastante amplia porque habla de personas jurídicas o personas naturales y no especifica de qué tipo de personas. Entonces, en algún momento podría referirse a personas jurídicas o personas naturales que estén ligadas a medios de comunicación.